Este viernes se realizó el reto Empleate Pérez Celedón 2017, además de la graduación de los 100 estudiantes de este programa impulsado por el Ministerio de Trabajo y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Por parte de la entidad bancaria estuvo presente Jorge Brenes, quien es el asesor de la Junta Directiva del Banco Popular. Una participación que nos alinea en un gran propósito social del banco que es el apoyo a las oportunidades, la generación de bienestar a través de políticas en alianzas públicos y privadas como el caso de Empleate, que hoy nos permite cerrar con broche de oro beneficios a más de 16.500 jóvenes entre 17 y 24 años y tenemos un gran propósito de darle a la sociedad costarricense una respuesta en un tema tan clave como tiene que ver con las oportunidades. Para el banco es un privilegio apoyar iniciativas como Empleate, que le brinda el apoyo a jóvenes de 17 a 24 años para acceder al mercado laboral en diversas ramas. Para poblaciones de jóvenes que no tienen opción por un problema de ingreso, de continuar un estudio, de concluir una carrera y de acceder al mercado laboral. Hoy en Pérez Celedón y esta región brunca nos llena de optimismo de poder estar llevando respuestas a los territorios de aquellas necesidades principales que no están siendo atendidas por un sistema que no ve como el Banco Popular. Esta orientación es de los puntos que buscan respaldar en todo momento. Los ojos del Banco Popular tienen una clara orientación y así están definidos por nuestras autoridades, una orientación a hacer respuesta social a problemas sociales. Y estamos trabajando duro para generar condiciones de empleo a través del fomento del crédito de la banca de desarrollo, de la banca social, a través de las organizaciones de economía social solidaria. COPEAGRI es un ejemplo reciente en el caso de Pérez Celedón. Este es un compromiso que tiene la entidad con los jóvenes y que seguirán apoyando con diversos programas que se desarrollan a lo largo del año. Para la juventud costarricense el Banco Popular tiene en primer lugar respuestas a segmentos con menos probabilidades de poder accesar educación o empleo. Tiene productos como puede ser de ahorro, productos financieros que le permiten a través de mecanismos en el plano individual o asociativo emprender, recibir el financiamiento, recibir la asistencia técnica y poderse constituir en ese contingente de ciudadanos que al futuro pueden darle a Costa Rica mejores condiciones en el plano económico, social, ambiental. Somos una respuesta a tiempo, en tiempos críticos y a sectores que tienen poca probabilidad de éxito en las realidades del país que vivimos. Empleate tiene también todo el apoyo del Ministerio de Trabajo. 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 Trabajo.